Las compañías militares privadas se han vuelto una herramienta importante para muchos gobiernos, compañías y particulares que buscan seguridad, aunque alrededor de estas empresas existe mucho misticismo. Además, se han convertido en un gran negocio de alcance mundial, a pesar de que poco se sabe realmente de cuántos millones de dólares circulan por este mercado. Por eso, en este vídeo nos vamos a adentrar en el mundo de las compañías militares privadas, para comprender qué son, cómo y dónde operan y cuáles son las más importantes y activas del mundo. Llamados contratistas, pero conservando la esencia de los mercenarios, las CMP son todas aquellas empresas que realizan principalmente actividades relacionadas con el ámbito militar, es decir, aquellas en las que sus miembros son entrenados para entrar en combate. Los mercenarios son tan antiguos como las guerras, pero desde que en 2001 Naciones Unidas prohibiera el uso de mercenarios, la oferta y la demanda se han adaptado a los nuevos tiempos. Actualmente, las CMP están presentes en numerosos países, pero con especial énfasis en todos aquellos que sufren algún conflicto bélico. Algunas características de los miembros de las compañías militares privadas que los diferencian de los soldados convencionales y de los actores no estatales armados, es que, en primer lugar, están más motivados por las ganancias que por la política. Esto no quiere decir que todos los mercenarios ignoren los intereses políticos y sirvan simplemente al capricho del mejor postor, pero son, fundamentalmente, entidades que maximizan las ganancias. En segundo lugar, están estructurados como negocios y algunas de las grandes corporaciones militares privadas incluso han participado en Wall Street y en la Bolsa de Valores de Londres. En tercer lugar, y de manera más general, los contratistas buscan trabajo en tierras extranjeras, en lugar de brindar servicios de seguridad interna. Hay excepciones, por supuesto, especialmente cuando se trata de la defensa de la nación, pero mayoritariamente los mercenarios están enfocados en el exterior y no suelen ser actores en materia de seguridad doméstica. En cuarto lugar, normalmente despliegan la fuerza de manera militar, a diferencia de las fuerzas del orden. El propósito de la fuerza militar es derrotar violentamente o disuadir al enemigo, mientras que la aplicación de la ley busca reducir las situaciones violentas para mantener la ley y el orden. Por esto, afecta intrínsecamente a la forma en la que opera. Y por último, los mercenarios son letales y representan la mercantilización del conflicto armado, mientras que los soldados y los actores no estatales armados, con motivaciones políticas en términos generales, no buscan comercializar la guerra ni beneficiarse monetariamente de ella. Por supuesto, siempre habrá excepciones a estas características, pero sirven para poder delimitar la figura de las CMP. La mayor parte de la historia militar está privatizada y, como ya se ha dicho, los mercenarios son tan antiguos como la guerra misma. La razón por la que se usan las CMP es simple. Alquilar una fuerza de intervención o de seguridad es más barato que poseerla. Mantener un ejército permanente parece normal hoy en día, pero no lo es. Pagar, por ejemplo, por el armamento de una fuerza militar es sumamente caro. ¿Por qué invertir en un propio ejército permanente y costoso cuando se puede alquilar uno? Esta es la razón por la que existe un vibrante mercado de la fuerza a lo largo de la mayor parte de la historia, con los ejércitos nacionales actuales como excepción. Además, hay que entender el creciente rechazo que existe en el mundo a la guerra. Esto se observa con especial énfasis en naciones desarrolladas, democráticas, occidentales u occidentalizadas, ya que el hecho de que una sociedad se vea arrastrada a un conflicto armado no suele ser visto con buenos ojos por sus ciudadanos, mismos que podrían llegar a recibir los féretros de sus padres, madres, hijos o hijas muertos en combate. Con las CMP, las cuestiones políticas, gubernamentales o sociales quedan en otro plano y pasa a convertirse a un intercambio comercial. Esto en el caso de un conflicto armado, ya que las CMP también se encargan de ofrecer seguridad y asesoramiento de carácter militar. Hoy en día, las CMP más importantes son las anglosajonas. Por ejemplo, podemos mencionar DIN Corp, creada en Estados Unidos en 1951 y especializada en seguridad, aviación, operaciones de combate o inteligencia. Norteamericanas también está en Academy, antes conocida como Blackwater y fundada en 1977. Otra CMP, creada a comienzos del siglo XXI, es Grupo Constellis, que absorbió a Triple Canopy y a GK Sierra, todas enfocadas en protección de infraestructuras críticas, defensa, energía, inteligencia, encriptación, investigación o asuntos diplomáticos. Reino Unido también cuenta con CMP, como Control Risk, fundada en el 75, o Erenis International, creada en 2001. Sus servicios también están enfocados en protección, seguridad y en la explotación de minerales, petróleo y gas. Rusia tampoco se queda atrás, y se puede mencionar al ya famoso y controvertido Wagner Group, del que hablaremos más adelante de algunas de sus intervenciones más importantes. Desde el primer momento, se vinculó a esta CMP con el gobierno ruso, que siempre ha negado esta relación. Inicialmente, la misión de Wagner era proteger instalaciones sensibles, aunque con posterioridad tomó parte en acciones bélicas, como por ejemplo en Siria. Otras CMPs rusas son las siguientes. Aquí se puede ver dónde se sospecha que estas empresas han participado. Aunque son muy poco conocidas, también hay CMPs chinas, operando en distintas partes del mundo. Son legales desde 2010 y fueron creadas para defender los intereses de las empresas chinas situadas en países donde hay conflictos. Estas CMP se dedican a la protección de los campamentos o las zonas residenciales y de trabajo, de manera que sus miembros no portan armas y prefieren contratar a grupos locales en caso de que haya que combatir. De esta forma, China evita incidentes en los que se ve involucrado el personal de su país. Como todavía es un sector incipiente, solo hay dos empresas con cierta relevancia, The West Security, fundada en 2011 por exmilitares y policías chinos, y HXZA, dedicada principalmente a la protección de los transportes marítimos de los principales grupos chinos. Los últimos años han visto una gran actividad mercenaria en Yemen, Nigeria, Ucrania, Mali, Siria o Irak. Muchos de estos soldados superan a los militares locales y algunos, incluso, pueden hacer frente a las fuerzas más preparadas de Estados Unidos, como lo demuestra la guerra en Siria. Y es precisamente en Oriente Medio donde hay un número muy significativo de mercenarios o contratistas. Kurdistán es un paraíso para los soldados de fortuna en busca de trabajo con milicias kurdas, las petroleras que defienden sus yacimientos petrolíferos o los que quieren combatir ciertos grupos terroristas. De hecho, la capital de Kurdistán, Irbil, se ha convertido en un mercado no oficial de servicios mercenarios. Por otro lado, y sin salir de Oriente Medio, se puede mencionar a Emiratos Árabes Unidos, quien envió a cientos de mercenarios de las fuerzas especiales para luchar contra los hutíes, respaldados por Irán en Yemen. Muchos, provenientes de países latinoamericanos como Colombia, Panamá, El Salvador o Chile, los combatientes, veteranos de las guerras contra las drogas, aportaron nuevas tácticas y recrudecieron los conflictos de Medio Oriente. Además, el precio por contratar sus servicios era relativamente asequible, ya que costaban una fracción de lo que cobraba un mercenario estadounidense o británico. Supuestamente, los mercenarios africanos también están luchando en Yemen por Arabia Saudí, y muchos de ellos provienen de países como Sudán, Chad o Eritrea. Las CMP han demostrado ser una opción útil para las naciones árabes como Arabia Saudí, Qatar o los Emiratos. Siguiendo con el caso de Siria, este país ha recompensado a los mercenarios que han arrebatado territorio a los terroristas con derechos petroleros y mineros. Al menos, dos empresas rusas han recibido contratos bajo esta política, Evropolis y Estroy Transgas. Estas compañías petroleras y mineras se supo que después contrataron mercenarios para hacer las labores de seguridad y defensa de las instalaciones. Por ejemplo, Evropolis empleó al grupo Wagner para capturar campos petroleros del llamado Estado Islámico en el centro de Siria. Varios informes apuntan a que ha llegado a haber alrededor de 2.500 mercenarios comprados por Rusia en territorio sirio. El Kremlin también los ha usado en Ucrania, estrategia que Kiev no ha dudado en replicar, contraatacando con sus propios mercenarios. Las CMP han estado presentes a lo largo de todo el conflicto de Ucrania. Empresas como el grupo Wagner llevaron a cabo una amplia gama de misiones, todas negadas por el gobierno ruso. Además, los oligarcas ucranianos también han contratado mercenarios. Por ejemplo, se puede mencionar al magnate Igor Kolomoisky, quien empleó soldados privados para capturar la sede de la compañía petrolera UKR Transnafta, con el fin de proteger sus finanzas. Pasando al territorio africano, aquí Wagner también ha hecho acto de presencia. Por ejemplo, a finales de 2021, Francia afirmó que se había instalado un campamento para miembros del grupo ruso Wagner a las afueras del aeropuerto de Bamako, capital del país. También han hecho acto de presencia en países como Sudán, Sudán del Sur, la República Centroafricana o Libia. Sin salir del continente africano, Nigeria contrató servicios de CMP para resolver un gran problema, Poko Haram, grupo terrorista que lucha para construir un califato en Nigeria. Hablando de terroristas, incluso ellos contratan mercenarios. Malhama Tactical tiene su sede en Uzbekistán y suele trabajar para extremistas yihadistas. Sus servicios van desde el entrenamiento militar hasta el comercio de armas o soldados de élite. La mayor parte de su trabajo es en Siria, para el Frente Nusra, un grupo terrorista afiliado al Qaeda, y el Partido Islámico de Turquestán, la rama siria de un grupo extremista uigur con base en China. En el futuro, muchos se preguntan si los yihadistas serán capaces de contratar fuerzas especiales mercenarias para ataques terroristas de precisión. Si los terroristas pueden contratar mercenarios, ¿por qué no las ONGs? Las organizaciones no gubernamentales, como CARE, Save the Children, Caritas o World Vision, recurren cada vez más al sector privado para proteger a su gente, sus propiedades y sus intereses en las zonas de conflicto. Incluso, particulares como la actriz Mia Farrow consideró contratar a Blackwater para poner fin al genocidio en Darfur, en 2008. Otro de los clientes de las TMP son las corporaciones multinacionales, especialmente las industrias extractivas. Las empresas que trabajan en lugares peligrosos están cansadas de depender de fuerzas de seguridad corruptas o ineptas que les proporcionan los gobiernos anfitriones, y están recurriendo cada vez más a la seguridad privada. Por ejemplo, el gigante minero Freeport McMorran empleó a Triple Canopy para proteger su gran mina en Papúa, donde existe una gran insurgencia. La Corporación Nacional del Petróleo de China contrató a DB Security para salvaguardar sus activos en medio de la Guerra Civil de Sudán del Sur. También hay mercenarios en el mar, similares a los corsarios de hace dos siglos, debido, básicamente, a la piratería. Las líneas navieras internacionales contratan los servicios de las TMP para proteger sus barcos que viajan a través de las intranquilas aguas del Golfo de Adén, el Estrecho de Malacca o el Golfo de Guinea. Incluso hay mercenarios en el ciberespacio, las llamadas empresas Hackback. Parte de los servicios que ofrecen estas compañías se basa en atacar a piratas informáticos o hackear a quienes ataquen las redes de sus clientes. Como se observa, el mundo de las TMP está en pleno auge desde hace varios años. La evolución del mundo parece empujar cada vez más a usar este tipo de servicios, provocando que una cantidad considerable de dudas en torno a este polémico fenómeno surjan.